En este vídeo vamos a aprender cómo editar un programa. Para editar un programa debemos pulsar encima del programa que queremos editar, pulsar en editar y a partir de ahora podremos ir editando diferentes opciones del programa. Por ejemplo, podemos editar las características del propio programa, podemos cambiarle el nombre, podemos cambiarle el color, podemos cambiarle el icono, también podemos editar las opciones avanzadas, días para hacer cada sesión, días entre sesiones, si el programa es para casa o no, las etiquetas que añadamos, la descripción, podemos cambiar si queremos evaluación del usuario o no, confirmar fin de la actividad o no y si queremos que haya un botón de continuar o no. Pulsamos en guardar. Además podemos eliminar las sesiones que contiene este programa pulsando en la papelera de cada sesión y pulsando en sí si queremos eliminarla. También podemos editar las sesiones que contiene el programa pulsando encima y pulsando en editar. Podemos eliminar una de las actividades de esta sesión pulsando en la papelera y pulsando en sí. Podemos cambiarles el orden y podemos editar algunas de ellas. Pulsamos encima para editar este juego, podemos cambiar los minutos, podemos elegir dónde empieza o no este juego. Cuando hayamos terminado pulsamos en guardar. Si ya hemos terminado de editar esta sesión del programa pulsamos en finalizar. También podemos añadir las sesiones que tenemos ya creadas a este programa. Por ejemplo, vamos a añadir una de atención alternante, pulsamos en añadir. También podemos volver a añadir la que habíamos eliminado de atención selectiva. Y también podemos crear una nueva sesión. Pulsamos en nueva sesión del programa. Por ejemplo, vamos a crear una sesión de velocidad de procesamiento. Ponemos etiquetas, por ejemplo, atención, una descripción, sesión de velocidad de procesamiento y pulsamos en crear. Seleccionaremos en áreas de intervención, seleccionaremos atención y dentro de atención velocidad de procesamiento. Además podemos elegir el filtro de tipo y de edad. En edad seleccionaremos, por ejemplo, adulto. En tipo elegiremos fichas. Seleccionaremos la ficha que queramos trabajar. Generador. Elegiremos el generador que queramos y en juego elegiremos el juego que queramos. Para editar las actividades pulsamos encima, elegimos los minutos que queremos que dure, si elegimos dónde empieza la ficha que queremos que empiece y continuar con el resto de fichas, si queremos que continúe con el resto de fichas o no. Para eliminar cualquiera de las actividades añadidas pulsamos en la papelera, pulsamos eliminar, para cambiar el orden pulsamos encima y arrastramos. Cuando hayamos terminado pulsamos en finalizar. También podemos cambiar el orden de las sesiones que tiene este programa, pulsando encima y arrastrando. También podemos eliminar alguna de ellas o no hacerlo. Cuando hayamos terminado de editar este programa pulsaremos en finalizar. Y ya tendremos nuestro programa de atención editado.